de las argumentaciones generadas en audiencia desde el martes 19 de marzo del año 2024 para la presidencia. Ya la Judicatura tiene conocimiento, ha tomado nota, ha estado dirigente a través de la inmediación procesal para conocer los requerimientos tanto de Fiscalía que haría excesivo y en esta audiencia la Procuraduría General de la Nación para su acción como actor civil, que es la intervención que se le dio para la preparación y la representación del Estado de Guatemala, que en su momento pudiese ser esa la acción que pudiese promover, y los argumentos también de defensa. En la audiencia del día martes 19 de marzo del año 2024 fue para individualizar los ejemplos procesales. Se continuó el día jueves 4 de de abril, en la cual se ingredizó únicamente al diputado por el entorno de las reglas solares. Se inició con la imputación de hechos por parte del ente fiscal, haciendo referencia en cuanto a la participación, o posible participación, y ese orden fue para marco de inicio de la Cosa-Montepeque, en la cual refiere el margen de tiempo en el cual se realizó el cierre de la universidad de 19 de mayo del 2022 a 9 de junio del año 2023, que se cerró el acceso tanto en el acceso por Petapa como en el acceso por periférico. Refiere en cuanto a videos el 4 de agosto, despliegue de llamadas y habitaciones satelitales geoposicionales que refirió la empresa antigua, la empresa CLAR. El día 4 de agosto del año 2022, que refiere el día que fue quemado un vehículo que se ha referido tanto por ente fiscal como por defensores y plan acusadora. activación de teléfonos celulares requieren los meses en los cuales se generaron esas activaciones. Para el delito de depredación requiere que sea igual para el delito de acusación. Hace la imputación para el delito de usurpación agravada en forma continuada, para el delito de depredación de bienes culturales, de depredación de bienes culturales en forma continuada. Para el delito de sedición, asociación ilícita. Lo hizo en una forma general, en el inicio pues en marco de inicio de la Cosa Montepéque. Continuó con Julio Antonio Arriaga Solares en la misma temática, haciendo descripción de cada uno de los supuestos hechos delictivos atribuibles a cada una de las personas imputadas. Iniciando con la observación agravada para Julio Antonio Arriaga Solares, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita. Realizó también en 4 de abril la imputación para Emel Denel Velázquez Serrera. Va a ser el referente en cuanto a que pertenece un partido político, INAC. Se tomó la necesidad, junto con otras personas, se refiere en cuanto a la observación agravada en forma continuada, comunicaciones, luces de llamadas entre personas, delito de evaluación de bienes culturales, sedición en forma continuada, asociación ilícita. 4 de abril, continuada la imputación, también hace la imputación para Engel Velázquez Cabaliel Blanco Térez, en el mismo sentido, se refiere a los hechos delictivos o supuestos hechos delictivos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita. Se continúa la audiencia el 16 de abril del año 2024. Establece descripciones en cuanto al delito de asociación ilícita, repitiendo que se asociaron para acometer un hecho delictivo que tiene roles definidos en cuanto a la forma de participación, que es un delito autónomo, que se agota el principio de legalidad para la adecuación del delito para el cual se pretende ligar al proceso penal a las cuatro personas que se le imputaron hechos. Se inició con la denuncia puesta por la USAG, donde se había sacado de Guatemala. En cuanto a los recorridos que se hicieron por parte de Fiscaría y Rejudicatura el día 12, 13, 14 y 16 de julio del año 2023, en la cual se tomaron videos y fotogramas de la asociación en la cual estaba la universidad en ese momento. Hace referente en cuanto al daño sufrido por parte de la universidad de sacarlo de Guatemala, chapa, videos rotos, fotografía que mantenimiento preventivo refiere y los informes que refieren en relación a los daños sufridos por parte de la universidad y que en su momento pues son recuperables tras mantenimiento y que también se provoca por parte, supuestamente se provoca por parte de las personas que también se les impute a ellos el día de hoy con el objeto de, bueno, refiere que esos daños pues son por daños tanto naturales como por la limitación a ingresar a la universidad, al campus central, la universidad de sacarlo de Guatemala para no permitir el acceso tanto, pues los accesos estaban cerrados por la avenida de Tapa como por el periférico. Refirió también el honorable fiscal en cuanto a las mesas técnicas que se provocaron 17 de marzo del año 2023 que también la defensa los mencionó en cuanto a esas mesas técnicas para buscar pues soluciones al conflicto que en su momento pues se tenía. Se continúa audiencia el día jueves 2 de mayo del año 2024 día en la cual presta declaración Marco Vinicio de la Rosa Montepeque refiere su actividad como docente, como persona propia de la universidad no pertenece a partido político, no se respetó el proceso de elección al rector que fue la candidatura de María Paz de Saltenango, no conoce a Jordán Rodas, foto ni de espalda, le pide que es una foto de él, esto es la declaración de Marco Vinicio de la Rosa Montepeque, fue sometido a interrogatorio cumpliendo el numeral 3 del artículo 82 preguntan, el Ministerio Público no ha realizado el interrogatorio si ha realizado el interrogatorio que había ante el CIMO refirió en cuanto a la jornada laboral después de las respuestas que dio de 7 a 3 de 7 a 3 de la tarde la respuesta refirió en cuanto a los cursos que impartía de Procuraduría General de la Nación no, realizó interrogatorio si realizó interrogatorio la defensa técnica a través del profesional Rodolfo Aníbal realizó campaña de vacunación refiere el 4 de agosto en el mercado de guarda zona 11 las clases fueron virtuales reuniones en Vistares zona 12 reuniones en Colonia en Carmen reuniones en Cayala los demás profesionales de la derecha no realizaron el interrogatorio los demás siempre declara Julio Antonio Arreaga Solares se refiere a ser ingeniero civil 25 años de experiencia docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala maestría en desarrollo municipal función como docente asesorías fue elegido como elector en la facultad de ingeniería para elección de rector no ha participado en política nacional ni de miel que me dieron su credencial que se constituyó al parque de industria que ese día pues no pudo realizar su su voto por estar cerrado el lugar refiere que el 4 de agosto estuvo presente en policlínica el Ixon A1 le practicaron dos geografías un médico internista un seme salió tenía que plantear unos planos reconocido a Luis Pedro Ortiz director al director de dinero se enteró por prensa fue sometido a interrogatorio por parte del ministerio público que era atresivo no procuraría general de la nación en cuanto a la posibilidad de llegar al proceso penal se inicia la audiencia el 7 de mayo del año 2024 15 horas con 46 en ese momento el don de la ley fiscal pues hace su pronunciamiento en relación a la posibilidad de llegar al proceso penal a Julio A a las 4 personas que oportunamente se les imputó hecho Marco Benicio de la Rosa Montepeque Elmer Leonel Velázquez Herrera Engelberg Gamaliel Blanco Téñez y Julio Antonio General Solárez El pronunciamiento de la Fiscalía fue marcado en cuanto a establecer que cada una de las figuras o las supuestas participaciones de la Fiscalía en denuncios delictivos se dan de acuerdo hacia el pronunciamiento en una forma general como se refirió en esa fecha en la audiencia en una forma general realiza la adecuación de la supuesta Comisión de Derechos Delictivos en la cual requieren la posible participación de cada uno de ustedes y que martes 7 de mayo 7 de mayo también se produjo el cariño en el CIVO lo que va a el día general de la nación y luego pues la audiencia del día la audiencia al día 31 de mayo en la cual hacen pronunciamientos los profesionales de Derechos pues que cada uno por ser el día que se da pues el resumen lo tienen ustedes de forma de forma intelectiva pues percibieron cada uno de ustedes el pronunciamiento de cada uno de los interprofesionales del derecho que tienen en la defensa técnica cada una de las personas importadas Marco Benicio de la Forza Montepeque Engelberg de Amaliel Blanco Téllez Melenel Velázquez Serrera y Julio Antonio Arriaga Solárez el proceso penal tiene como fin la reducción de un hecho señalado como delito falta y la circunstancia que pudo haber sido convencida el mínimo esto lo refiere al artículo 5 del Código Tribunal y ha sido parte de las argumentaciones generadas tanto por Fiscalía que tenía atresivo que procuraría en la de la Nación y cada uno de ustedes como profesionales del derecho que asisten en la defensa técnica el objeto de una audiencia de declaración en que la diputada es establecer una persona diputada es establecer si existen esos elementos racionales suficientes para establecer la posibilidad de participación el artículo 13 constitucional establece que siempre y cuando existan esos indicios racionales suficientes en ese momento de la Constitución que requiere por la dictación de inscripción preventiva con las reformas al Código Procesal Penal pues si no a esa forma de establecer que esos indicios racionales suficientes son atribuibles para establecer la posibilidad de dictar un auto de procesamiento el auto de procesamiento lo que se refiere es abrir para ustedes una brecha de investigación para el Ministerio Público la cual a través de un tiempo razonable puede establecerse si puede continuarse una etapa procedimental subsiguiente quebrantando en cada una de esas etapas la presunción de inocencia que les asiste y que constitucionalmente se garantiza como el artículo 14 y procedimentalmente también como el artículo 14 7 Convención Americana sobre Derechos Humanos para ello pues la adecuación de la participación de la posible participación que se les puede atribuir a cada uno de ustedes es de acuerdo a esos elementos de convicción que refiere el plan 1 de la 1882 para adecuarles a ustedes esa posibilidad de participación y esa investigación a un proceso penal en relación en relación a cada uno de los delitos se requiere los delitos de depredación delitos de usurpación agravada en forma continuada y eso pues se enfoca en el ser público en cuanto a establecer que el permanecer durante cierto tiempo en posesión en posesión de un guin inmueble el artículo 12 refiere comete delitos de disrupación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despojare o pretendiera despojar a otro de la posesión o tendencia de un guin inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo o quien ilícitamente con cualquier propósito invada un ocupe un bien que inmueble la licuación de los vermos rectores cada uno del vermo rector que puedan ser atribuible o atendible por parte de la justicatura y establecer que existe esa posibilidad de participación el ente fiscal aparte del artículo 256 que es el delito autónomo refiere que se agrava ese delito y establece para ello los presupuestos que se dan que el hecho se irá a cabo por más de 5 personas cuando él o los usurpadores se mantengan en inmueble por más de 3 días y el encuadramiento de las literales ABCDE del artículo 157 del código penal y de ello pues le refiere esa posibilidad de participación de cada uno de ustedes en los supuestos hechos delictivos y lo refiere que es en forma continuada pues el artículo 171 refiere que el delito es continuado el delito es continuado se entenderá que el delito es continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en las circunstancias siguientes con un mismo propósito de resolución criminal con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico tutelado bien jurídico de la misma o distinta persona tres en el mismo o en diferente lugar cuatro en el mismo o distinto momento con aprovechamiento de la misma situación cinco de la misma o distinta agravada en ese caso se fijará la sanción que corresponde al delito aumentada en una tercera parte esto es para el delito de usurpación agravada en forma continuada para el delito de sedición artículo igual 71 que es en forma continuada en 387 código penal establece y cometen el delito de sedición quienes si desconocer la autoridad del gobierno constituido se alzara en pública y tributariamente para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes de poner alguno o algunos de los funcionarios o empleados públicos impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos dos impedir por actos directos la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o administrativas tres ejercer los actos de odio o venganza a la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes tomo lectura de cada uno de los artículos por eso que es entendible que cuando se pronuncia tanto en el ser público o en los abogados las personas imputadas pues ponen cierta atención pero se desvía en su momento y regularmente pues la atención va a ser más fijada cuando se está resolviendo por eso que es el momento actual en el cual interesa a todos me interesa más saber y entender principalmente si se liga al proceso penal que es lo que se ha hablado tanto tiempo durante todas las audiencias y pues entender que ligar al proceso penal es decir abrir una investigación no es decir que ustedes son culpables del hecho o del delito para el cual se le está se le está pretendiendo ligar ligar al proceso penal o aperturar una investigación en cada uno entonces voy a hacer una lectura así un tanto rápida pues considero que la atención es tanto más viable hacia mi persona que durante el tiempo que se estuvo llevando y pues entender cada uno de lo que se lee y lo que se razona por parte de la judicatura cumpliendo con el artículo 11 bis del código procesal penal que establece la puntualización entonces por eso le voy a dar lectura nuevamente no obstante pues ya se ha leído en reiteradas ocasiones sedición entonces lo que refiere es como el delito de sedición quienes si desconocen la autoridad del gobierno constituyente se alzaran pública y simultáneamente para conseguir por fuerza y violencia cualquiera de sus efectos siguientes el delito de depredación de bienes culturales que está regulado en el artículo 44 de la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación refiere dicho artículo 44 de depredación de bienes culturales al que destruyere alterare deteriorare o inutilizare parcial o totalmente los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación será sancionario la sancion de bienes que ese delito también se da en forma continuada y en relación al delito de asociación ilícita que se lo regula el artículo 4 de la ley contra la delincuencia organizada que le comete el delito de asociación ilícita que participe o integre asociaciones del siguiente tipo las que tengan por objeto cometer algún delito después de constituidas por su comisión las agrupaciones ilegales de gente armada de la delincuencia organizada o posqueror es importante establecer que para la posible adecuación al delito de asociación ilícita pudiesen causarse única y exclusivamente en el numeral 1 de asociación ilícita entendería de esa forma que bajo ninguna circunstancia se ha mencionado un grupo armado un grupo terrorista en la cual se establezca esa posibilidad de participación en el delito de asociación ilícita la asociación ilícita lo que refiere es asociarse para poder cometer un delito uno o varios delitos y esos delitos debe esa asociación que se realiza debe estructuralmente estar diseñada para que cada uno de ustedes dentro de acá en ese momento pues se meten cuatro personas pero ya existen personas que han sido obligadas al proceso penal como refiere al lugar a la abogada seis en su inicio en el mes de noviembre y ocho o seis más en el mes de marzo después de que terminamos la audiencia febrero-marzo quiere decir que esa asociación que se da o esa participación que se tenga para formar un grupo y encauzar el delito de asociación ilícita debiese existir roles debidamente distribuidos roles o papel que cada uno tenga que hacer rangos en los cuales se tenga esa participación como líder como colaboradores como actores directos o ejecutores lo cual pues esa asociación ilícita y eso sí lo razonó la judicatura desde el primer momento en que se conoció la declaración de la Secretaría de Diputados sí refirió que la asociación ilícita en el caso que se conoce en la declaración en calidad de diputados de ustedes cuatro el día de hoy para no estar repetitivos estaré mencionando nombres con respeto lo digo pues no es atribuible la judicatura entiende que el delito de asociación ilícita no pudiese ser aplicado debiendo el delito de asociación ilícita de la ratificación del convenio de las Naciones Unidas contra la empresa organizada tras relacionar sus protocolos que dentro de esos parámetros de aceptación o aceptación o ratificación de la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada pues debe atacarse esos grupos delincuenciales en los cuales se provoquen un menoscabo a la sociedad menoscabo a un grupo de personas menoscabo a derechos humanos de las personas y eso pues distintos estamos hablando así sobre afectación a un bien cultural a un bien inmueble y que aparte de ello pues lo visual es lo que se ha referido lo visual es la afectación al bien inmueble al bien inmueble que es el campus central de la Universidad Sacalos de Guatemala y aparte de ello pues todo el entorno que reovega también el haber cerrado la Universidad Sacalos de Guatemala por haber tomado la Universidad Sacalos de Guatemala pero esa actividad que puedan realizar que pudieron haber realizado ustedes en esa participación en la juventud en el caso de Marco Vinicio solo un nombre voy a repetirlo Marco Vinicio Ángel Vendamaliel Elmer Leonel y Julio Antonio no consideran no tenerlo por acreditado no existen esos méritos suficientes para ligar el proceso penal y se decreta la falta de mérito para el delito de asociación ilícita en el caso del delito de sedición el delito de sedición pues se ha argumentado en cuanto a la protección de que sea ligada al proceso penal y la judicatura pues también decretó la falta de mérito en los grupos anteriores y el hecho de igualdad el hecho de protección a esa tutela judicial efectiva pues la judicatura no ligó al proceso penal en su momento y considera en el mismo sentido que no se dan los elementos racionales suficientes para establecer que para el delito de sedición según el artículo 387 del código procesal penal no existe esa deposición o esa acción esa superstracción para provocar dentro del mismo actos en los cuales se limite o se se reponga o alzarse públicamente como refiere el artículo 387 en contra de un funcionario de poner alguno de los funcionarios o a los claros públicos en ese sentido para el delito de sedición pues también decreta la falta de mérito en los en las dos audiencias anteriores a las cuales se resolvió situación jurídica de seis personas en el primer grupo seis personas se eligió a procesos penal y se dispuso a la falta de mérito de dos personas se le ligó únicamente por los delitos de usurpación y que en su momento al haber recurrido una alianzada establece en el análisis que el delito de usurpación agravada era el que pertinente para lidiar a procesos penal y así es como se le dio todo auto de procesamiento en ese momento actual así como para el delito de defraudación de bienes culturales culturales no de forma continuada sino como un delito autónomo sin embargo en la audiencia en la cual se conoce la declaración en calidad de imputados de las cuatro personas presentes acá la judicatura sí ha analizado esos elementos que son que son aportados tanto en forma han sido aportados en forma argumentativa y en forma física para los elementos que se tienen los elementos de convicción que son parte de la imputación como de la posibilidad de lidiar a procesos penal que es la que debe demostrarse argumentarse y sí ha arribado en cuanto a establecer que dentro de la participación o la supuesta participación que se le pretende atribuir a Marco Vinicio de la Rosa a Montepéque a Engelberg a Maliel Blanco Téllez a Elmer Leonel Velázquez Serreria José Antonio Arriera Solares ha hecho el ente fiscal esa argumentación para establecer que sí se da el adecuamiento de los verbos rectores para cada uno de ustedes pero es importante tomar en cuenta el derecho adversarial que rige el proceso penal ese derecho de contradicción ese derecho de que hace valer una parte que pide y una parte que defiende y dentro de esos parámetros argumentativos que genera plan acusadora para ser entendible para ser un poco más práctico plan acusadora plana defensa ha buscado deslindar de la posible participación de cada uno de ustedes en la supuesta participación que se da y en la supuesta imputación de hechos y en la posibilidad de legarles al proceso penal y someterlos a investigación tanto este fiscal ha requerido que se liga proceso penal y con ello pues quebrantar la presunción de inocencia como la defensa también es el derecho contradictorio que rige el proceso penal en cuanto a establecer no soy de acuerdo y no se dan esos verbos rectores el verbo rectores es la palabra diríamos la palabra mágica que si un delito es atribuible para cada uno de ustedes es porque si se dan esos elementos de comprensión para que puedan ustedes ser investigados pero si llama la atención de la judicatura en cuanto a la contraalimentación o la artística y de defensa como decía el honorable abogado Juan Jeremías que si es importante arribar a conclusiones y actos de razonamientos que permitan tener esa fundamentación suficiente que refiere el artículo 11 del código procesal penal esos elementos que refiere la constitución política de la república de Guatemala elementos de convicción que sean suficientemente valios y razonables para establecer que lo acreditado o lo supuestamente acreditado por el ministerio público y la plana que usadora son congruentes para quebrantar la presunción de inocencia y que esa facultad argumentativa que tiene la defensa pues no se logra no se logra quebrantar esa barrera de adecuación que hace el ente fiscal sin embargo si hago razonamiento en cuanto a cada una de las personas que se someten a posibilidad de ligar al proceso penal Marco Vinicio de la Rosa Montepeque refiere el ente fiscal pues que si existe esa posibilidad de ligarle al proceso penal entendiendo que pues el cierre del campo central de la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene participación activa desvanece no obstante pues la declaración que se ha prestado es una defensa material la cual no puede ser valorada menos en esta etapa porcentual y esta etapa es únicamente para calificar el elemento de convicción y si traigo a traigo a recuerdo y a razonamientos también la declaración a la cual usted presta la declaración es espontánea es sin ninguna coacción sin ninguna obligación lo hice reiteradamente cada vez que se hace esta declaración y pues esa declaración que se da espontánea que únicamente es para calificar la igualdad de su requerimiento usted para el Estado simplemente para conducirse con la artículo 85 código procesal penal y así fue como generó esa convicción también de la legislatura que esos elementos que puedan establecerse su participación y la participación humana que usted tiene durante ese tiempo que está cerrada la universidad es 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 únicamente de tipo laboral de tipo de tipo laboral de de acciones propias de su función como docente y que en su momento pues pudiese entender que tuvo cierta participación o provocó también usted parte del cierre o ser parte de ese tiempo que se estuvo cerrada la universidad la universidad pues entiende que pudiese ser limitada esa participación esa situación para usted Enjelberg Amaliel Blanco entiendo la participación suya y lo hizo ver en cuanto a su función como como periodista y si llama la atención el artículo 35 de la constitución política de la república de Guatemala establece la libertad de acción artículo artículo 1.35 libertad de emisión del pensamiento es libre la emisión del pensamiento por cualquiera de los medios de difusión sin censura ni licencia previa este derecho constitucional no podrá ser restringido por la ley o disposición del gubernamental alguna quien en uso de esa libertad faltar al respeto a la vida privada o a la moral será responsable penalmente conforme a la ley se ha referido a la libre emisión del pensamiento que pudiese ser una persecución la judicatura no entiende que esa es una persecución pues lo que la persecución se da de una forma como se refirió y le dieron los colegas abogados defensores que esa persecución se da de forma marcada hacia una línea de personas el proceso penal no vamos a entender que estamos como diciendo gente no sé si han tenido la oportunidad de estar en la ausencia pero se escribe como manos y en la comanda dicen que no nos importa no importamos los elementos de convicción y los elementos que son suficientes para adecuar esa participación de una persona son los elementos que van a calificar la judicatura para establecer que un plazo prudencial se va a someter a investigación y se va a calentar la producción de inocencia no entender que la libre emisión de pensamiento se va a coartar por ser llamados a un proceso penal no se está limitando esa acción ustedes la pueden realizar como lo han realizado muchas personas que han sido parte de la audiencia y la judicatura no ha limitado en ningún momento esa reproducción esa ahora pues no sé pero iniciando la audiencia dentro de ese proceso de esta carpeta judicial la transmisión era en vivo la transmisión era directa no sé si aún se está en excepción pero eso es parte del que hacer diario de la actividad periodística y es parte del que hacer tomando en cuenta que los procesos penales son públicos si se pueden limitar porque existen formas de limitar y eso pues lo sabemos perfectamente como abogados que si es atendible a la etapa procedimental de debate pero también cualquier audiencia puede ser limitada y pues no se ha hecho eso y no se ha entendido que la labor que en su momento ha realizado el señor Engelbert Camaliel Blanco si se entendió por parte de la Judicatura que su función era eminentemente periodística cubriendo noticias y no bloqueando o subiendo esa acción que está encauzando el ente fiscal para personas que ya fueron ligadas a proceso penal y para personas que estamos resolviendo el día de hoy en su declaración en el caso de Julio Antonio Arriaga perdón Elmer Leonel Velázquez Herrera pues también se hace una inclusión para entender que existe una persecución que pueda ser como se ha referido un tinte político no puedo yo manejar términos de tinte político por eso que acá lo que tenemos es elementos e indicios nacionales suficientes de participación su participación dentro de la carpeta judicial dentro de la carpeta ministerial se limitó en cuanto a una a una a una participación que se tiene en la cual pues usted interviene y da un pronunciamiento un pronunciamiento que pudiese ser entendible o atendible para que con ello se esté provocando o se esté participando en una acción de cierre universidad o el transcurso que tuvo cerrado universidad se habla también sobre sobre llamadas telefónicas de las cuales pues no existe esa esa vinculación directa o una participación aquí no para establecer esa 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 inclusión dentro de la investigación a un proceso penal Julio Antonio Arrea Gansolares se repitió también su participación como elector y entendí pues que la participación como elector era exclusivamente para ello y su actividad como docente su actividad como profesional externo también a la universidad y que pues la judicatura sí entendió que y considera que los elementos de condición que pudiesen atenderse como propios para sujetarlos a proceso penal para los dos delitos que se referían únicamente a la judicatura por eso que para sedición en forma continuada y para asociación ilícita esos elementos no son viables es decir la judicatura es la falta de mérito para ellos dos en relación al delito de usurpación agravada en forma continuada y el delito de predación de bienes culturales en forma continuada como se se eligió al proceso penal quitando o dejando no incluyendo la continuidad del delito que refiere a los 71 del código penal sino únicamente para el delito de usurpación agravada y el delito de predación de bienes culturales sin embargo por la forma que se ha dado la argumentación y contra la argumentación en esta audiencia por las declaraciones espontáneas que prestaron Marco Benicio de la Rosa Montepeque y Cula Antonio de la Reaga Solare la judicatura considera que si bien es cierto es una defensa material y que tanto Engelberg Gamaliel Blanco Teyes y Elmer Leonel Velázquez Herrera no prestaron declaración porque tienen limitada su opción o por no haber declarado se lo va a resolver o no la esquina pudiese entenderse que si no se limita pueda ser como estaba mencionando traigo las palabras únicamente para efecto de argumentación que si no declararon porque estamos cubriendo algo no es eso es el derecho que hace y el derecho al cual pueden ustedes hacer valer declarar o no declarar es un derecho no es una obligación el artículo 16 constitucional establece que ninguna persona puede ser obligada a decir materia penal y ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo y contra parientes de la ley ese es un derecho transito al cual no pueden ser obligados la legislatura pues al deslindar cada una de las acciones o las supuestas acciones que refiere la fiscalía cometieron ustedes y que refieren sus defensas en base al principio de contradicción esos únicos actos que requiere la fiscalía y que la judicatura así lo entiende y así razona calificando esos elementos de condición que no son suficientes para legales a proceso penal y también por los delitos de usurpación agravada de forma continuada y de tradiciones culturales también decreta la falta de mérito esto es tomando en cuenta que los méritos no son suficientes para legales a proceso penal y sabiendo que la falta de mérito no cierra el proceso de promedio local el proceso penal queda aún abierto la investigación la falta de mérito no cierra si puede ser llamados ustedes nuevamente y eso digo para las cuatro personas puesto que el silencio público adecua otros elementos para poder establecer que si pueden ser perseguidos penamentos la judicatura en base al principio de imparcialidad que es lo que rige el proceso penal la imparcialidad que rige toda la judicatura puede ser que podrá si existen esos elementos oportunamente pues llamarlos nuevamente a una audiencia de declaración en talidad del diputado en tanto de ello sucede pues la judicatura sí declara falta de mérito a favor de ustedes cuatro por los cuatro exos o supuestros hechos delictivos que se pretendió encauzar el día de la fundamentación del resuelto se argumenta con los artículos 23456 912 13 14 204 204 251 de la constitución política de la república de guatemala artículo 7 8 9 25 convención americana sobre derechos humanos 1 y 2 ley orgánica del ministerio público 141 142 142 143 ley del organismo judicial artículos 1 2 4 ley contra la invención organizada artículos 1 44 ley ley para la protección del patrimonio del patrimonio ley para la protección del patrimonio cultural artículos 1 10 19 20 20 71 256 257 387 del código penal artículos 35 7 9 11 12 14 19 20 37 40 47 70 71 90 81 87 92 102 107 108 109 272 código procesal penal de esta resolución base a los artículos 160 y 169 quedan debidamente enterados y notificados los sujetos realizados sí honor del juzgado normalmente muy buena noche por el por la resolución que ha dictado en contra de sobre todo de mi patrocinado solicitaría con todo respeto a favor de mi patrocinado sí correcto a favor de mi patrocinado que se resolvió la falta de mérito también le solicitaría a un jugador si se pronuncia en cuanto a las medidas de seguridad que oportunamente se decretaron es así en contra de mi patrocinado como he dicho por la resolución dictada pues considero que también estas debieran de ser dejadas sin efecto bien se ha tomado otro su conocimiento abogado es que esta honorable judicatura primero agradecer la objetividad con la cual resuelve esta situación jurídica de mi patrocinado sin embargo cuando se solicitó la orden de aprehensión de mi patrocinado también se pidieron algunas medidas de corrupción entre ellas y ambargas el embargo en el caso de mi patrocinado tiene embargada la suspensión del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dado que se ha aplicado el artículo 272 del Código Postal Penal solicitaríamos respetuosamente señor juez que también se pronuncie sobre el levantamiento de esas medidas para que pueda disponer de un derecho humano que tiene que es el derecho a la alimentación a partir de las pensiones que también son indemnizables señor juez entonces en el caso de una persona de la tercera edad debe gozar y disponer de los bienes por los cuales puede tener sus medios de subsistencia entonces solicito respetuosamente señor juez ya hemos solicitado por escrito esto ante la judicatura pero siendo que es el momento procesal oportuno probaríamos que no se espere hasta que cobre firmeza la resolución porque ese podría ser el criterio que pueda tener el Ministerio Público de decir hasta que cobre firmeza la resolución pueda disponerse de esas medidas o de esa coercitividad que pueda haber sobre algunos bienes que tienen en cuenta sino por razones de humanidad ahí sí que derecho humano que puedan disponer de la misma y se puedan revocar esas medidas muchas gracias muy buenas en relación a lo expresado por los anteriores profesionales del derecho de la misma manera nosotros le solicitamos a usted el análisis de revocar las medidas cautelares que se tienen impuestas dentro del presente proceso a favor del señor Marco Vinicio de la Rosa Montefegge honorable ejecutado ¿Se toma nota de ello? ¿Puedo darle a usted el consejero de cuanto a tal el tema? Señor pues nada de la resolución que usted ha dado pues el señor público en su momento va a apelar esa resolución y eso es lo que dice en este momento con mucho respeto gracias muy bien abogado que diganse y el honorable que un lado resuelva por la derecha abogada y por la derecha es importante establecer en relación a derechos que de forma constitucional como fundamental se da para las personas la libertad según el artículo 4 igualdad todos los seres humanos son libres iguales en unidad y derechos es un bastante amplio sin embargo la juridicatura pues oportunamente cuando resolvió el mes de marzo si resolvió también en cuanto a levantar las medidas cautelares de arraigo y embargo de cuentas que se generaban por el derecho de igualdad para ser un tanto entendible el grupo inicial pues no se había resuelto sobre tan extremo sin embargo pues se ha hecho de forma escrita y también la judicatura pues ha accedido en relación a levantar esas medidas cautelares tomando en cuenta que esas son para garantizar el proceso en sí pero ya al someterse a una declaración en calidad de imputado en la cual se resuelve la situación jurídica y al momento actual esas medidas cautelares decretadas de forma preventiva pues al titular la judicatura pues también surten su defecto de quedar también limitadas puesto que ya se sometieron a una audiencia que ya resolvieron su situación jurídica en distinto haber sido ligados a un proceso penal como el caso que ocurrió el día de hoy pues se dictó la falta de mérito esos méritos no son suficientes o no fueron suficientes hasta el momento actual para llegar a ese proceso por lo tanto la judicatura también considera viable dejar sin efecto esas medidas cautelares decretadas oportunamente y pues si las circunstancias que se den oportunan en el momento procesal o en un acto posterior pues podrá limitarse en un momento tanto ello suceda pues la judicatura si dejar sin efecto entonces las medidas cautelares de embargo y arraigo y deberá oficiarse en día al siguiente pues los oficios efectivos quedan enterados notificados con el artículo 160 169 del código procesal penal y se finaliza la audiencia a las 21 horas con 30 minutos y se accederá Gracias. 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 Gracias.